Los grupos se han dado cuenta de que durante estos últimos años la influencia de la Unión Europea había bajado en la escena internacional, en las instituciones internacionales, en las relaciones bilaterales y tienen que tener un nuevo modo de estrategia a ver cómo van a enfrentarse a los que sean los nuevos poderes económicos o los poderes medianos que están emergiendo también, que son México, Brasil y más cercano a Turquía, que es un asunto muy urgente. Y ahora estamos sintiendo que hay una nueva interrogación para promover más las capacidades de acción exterior de la Unión Europea, sacando más provecho a lo que sigue siendo el peso, la competitividad del mercado único europeo. Y hay una necesidad de reflexionar en lo que un uso más estratégico y más coordinación entre los instrumentos de acción exterior de la Unión Europea, que ha sido un punto débil del desarrollo del servicio exterior de la Unión Europea. Ahora hay una conciencia de que los desafíos de la vecindad son un test para la capacidad de acción y de acción más global de la Unión Europea, más necesidad de coordinar distintos instrumentos europeos, que no sólo, ahora me preguntaba la cuestión del terrorismo, pero es un tema que no sólo está relacionado a capacidades de seguridad, de defensa, precisamente, sino que tienen que estar analizados en un conjunto más amplio de desarrollo de la región, y que eso implica una reflexión sobre comercio, sobre movilidad, sobre todo es una sucesión de temas sobre los cuales los europeos tienen que ir por encima de cierto cansancio de interinversión en las afueras de la Unión Europea, y pensar que este conjunto más cercano, de los ciudadanos y de los que están un poco más lejos también, ampliar un poco esta zona, pero que es una zona de tanto desafío y riesgo como oportunidad para la Unión Europea. Europeos tienen una necesidad de pensar también con más autonomía sus intereses propios, que también puede llevar a ampliar un poco el enfoque, no sólo en India, en China, pero en África, que está cambiando muchísimo, que hay una nueva generación que va a llegar en los años 2030, de jóvenes de entre 19 y 25 años, que van a ser millones, que es una capacidad de labor, y que va a pesar mucho en el conjunto de desarrollo económico, y con una capacidad de educación que está mejorándose, y que eso es un tema también que está más cerca de los europeos, y ahí vemos que no sólo tienen que enfocarse al gran desafío de los grandes poderes China-India, sino África, y también a unos países que están mucho más cercanos con el tema de Turquía. Ahí los europeos de momento se han quedado en un pasillo estrecho de las negociaciones, que de momento están paradas, se siente que puede haber un pequeño cambio con el anuncio por parte francesa de abertura de un capítulo, pero el tema es más bien de plantear cómo podemos desarrollar una cooperación estratégica con Turquía, frente a todos los desafíos de la vecindad, y que sea en paralelo de las negociaciones que van a tomar tiempo, la Unión Europea se está ella misma transformando, está evolucionando, vamos a ver si vamos hacia un esquema de integración a distintas velocidades, y que puede dar una perspectiva distinta para una integración de Turquía o no, pero debemos desde ahora plantear una estrategia precisa con estos países que están en el conjunto de la vecindad europea. Hay un elemento que va a ser central, que va a ser el tema de la energía, que es un hilo de estrategia, es un hilo que es un enfoque fundamental para el desarrollo económico, pero que se plantea de manera muy fuerte en los problemas de geopolítica, y que es un desafío precisamente para el servicio de acción exterior conseguir desarrollar una política exterior energética.